Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díez. Bueno, hoy vamos a hacer este ejercicio. Pero antes de nada, recordaros que visitéis nuestra página web, donde podéis ver muchísimos vídeos de matemáticas, física y química, divertidos y aprender a la vez. Bueno, vamos a ello y, hombre, el botoncito de me gusta, que esta flecha es para el botoncito de me gusta, tanto en YouTube como en Facebook, en cualquier red social, que para mí es un apoyo. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 5, que dice, ¿cuál es el pH de una distribución de HCl? 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿y el HCl qué es? El ácido clorhídrico, ¿verdad? Sí, ácido clorhídrico. Venga, muy bien todos. Entonces, el ácido clorhídrico. Luego, el pH va a ser ácido. Sí, nosotros sabemos que si el pH es menor que 7, es ácido, ¿verdad? Si el pH es igual a 7, es neutro. Sí. Y si el pH es mayor que 7, es básico. ¿Verdad? Si es un química, el que estoy de biología, otras historias habrá. Pero un química es así, ¿vale? Bien, entonces nosotros. Claro, es un ácido, pues este es un pH básico, un pH neutro, y este es un pH ácido. Hombre, no hace falta hacer nada. Ya sabemos que la opción C. ¿Vale? Bien, venga, pues nos vemos en otro vídeo. No, es broma, hombre. Vamos a resolverlo de todas maneras. Pero bueno, oye. ¿Eh? Uy, uy, uy. Venga. Así, oye, por lo menos este lo haríamos rápido en el examen y tendríamos tiempo para otros ejercicios que son bastante más complicados. Bueno, de todas maneras, vamos a hacerlo. Entonces, nosotros, el ácido clorhídrico, lo interesante es, lo metemos en agua, ¿verdad? O sea, H2O, y hacemos la reacción. Quedaría Cl menos más H3O más, reacción que no es necesaria en este problema. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos 5 por 10 a la menos 3 molar de esto. Luego vamos a tener 5 por 10 a la menos 3 molar de esto, y 5 por 10 a la menos 3 molar de esto. ¿Vale? Y tenemos que darnos cuenta, yo estoy trabajando, recordad cómo trabajo yo con los ácidos, digo, hay fuertes y débiles. Los débiles se trabajan de una manera y los fuertes así, como lo estoy haciendo ahora. Entonces, tenemos que identificar que es un ácido fuerte. Hombre, no lo vamos a aprender todos de memoria. Entonces, ¿cómo sabemos si un ácido es fuerte o es débil? Venga, bien contestado. Se ve que habéis estudiado. ¿Sabemos que un ácido es fuerte? Entonces, si me dan o me preguntan por algún lado, digo, perdón, sabemos que un ácido es débil, si me dan o me preguntan por algún lado su constante, porque solo tienen constante K sub A los ácidos débiles. ¿Aquí me lo han mencionado por algún lado? No, luego no hay más remedio de que sea fuerte, es decir, que no sea débil. Bien, ¿seguro? Venga, pues vamos a ello. Venga, voy a cambiar el azul. Ahora que cambia, entonces ya tengo la concentración de H3O más. Luego pH es igual a menos logaritmo de la concentración de H3O más, menos el logaritmo de 5 por 10 a la menos 3. Y tiramos de calculadora, ya que no sabéis cuánto me dio. Pues me dio ni más ni menos que 2,3. Luego teníamos razón y la opción correcta era la C. ¿Bien entendido? Sí, venga, pues botoncito de me gusta y hala. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.